Vive, vive, liberación ¡Allá vemos! En el Valle, Sangorquí, Buendina, Santa Isabel Toda nuestra gente goza ¡Baila! ¡Siente la música ecuatoriana! Con liberación, hasta el lunes, señor ¡Siga la fiesta! Una vueltecita y otra botellita más Ahora sí, vamos a levantar las manos Sacando el pañuelo Dando la vuelta Esta música ecuatoriana ¡Alegría! ¡Baila! Como liberación ¡Sí, señor! ¡Nuestra gente!